¿Alguna vez te has preguntado cómo esos colosos de metal y madera desafían la gravedad manteniéndose erguidos y majestuosos sobre las olas? La respuesta yace en los principios de la física y el ingenio humano. El principio fundamental que permite que un barco flote es la ley de Arquímedes, nombrada en honor al gran matemático y científico griego Arquímedes. Esta ley establece que un objeto parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Cuando un barco se coloca en el agua, desplaza una cantidad de agua equivalente a su propio peso, lo que genera una fuerza hacia arriba que contrarresta su peso. La densidad del material del barco también juega un papel importante. La densidad es la masa de un objeto dividida por su volumen, y para que un barco flote, su densidad debe ser menor que la densidad del agua. Si la densidad del barco es mayor que la del agua, éste se hunde. La forma del barco y cómo se distribuye su peso también es fundamental. Un barco está diseñado para tener su centro de gravedad, el punto donde se concentra su peso, bajo, y su centro de flotación, el centro de la masa de agua que desplaza, alto. Esto asegura la estabilidad y previene el vuelco. Los barcos modernos suelen estar hechos de materiales más ligeros, como el aluminio o la fibra de vidrio, lo que aumenta su flotabilidad sin comprometer su resistencia. Aunque un barco flote, todavía hay partes sumergidas. La línea que marca donde el barco toca el agua se llama línea de flotación. Así que la próxima vez que veas un barco majestuoso en el agua, sabrás que la física y la inteligencia humana están trabajando en armonía para mantenerse flotando sobre las olas.